El alcalde Mauricio Vila Dussal informó que la ley de ingresos, que presentarán a más tardar el 25 de noviembre ante el Congreso del Estado, solicitarán un presupuesto superior a los 3.200 millones de pesos, en la que también se contempla una línea de crédito para el pago de más de 568 millones a Banco Santander por el tema de las luminarias. Destacó que como primera medida buscarán un acercamiento con dicha institución bancaria con el fin de llegar a un acuerdo para que los intereses no sigan aumentando, ya que cada mes se suman 6 millones a esta cifra. Estamos dejando la posibilidad de solicitar una línea de crédito en dado caso que se pudiera abrir, que se pudiera llegar a un arreglo. Si la pregunta es, oye, ¿estás solicitando un crédito? No, estamos solicitando la posibilidad de tener una línea de crédito para que si se llega a hacer un arreglo que beneficie a la ciudad, que le ahorre millones de pesos a los meridianos, tengamos la capacidad para poderlo ejecutar. Todas las leyes de ingresos y de ingresos de los municipios tienen que ser aprobadas por el Congreso del Estado. Nosotros el día de hoy la aprobamos en el Cabildo y posteriormente nosotros la metemos al Congreso del Estado y ellos serán los que la analicen y al fin y al cabo los que la aprueben o la desechen. Como te decía, nosotros estamos actuando de manera responsable. Creemos que mediante este método es donde podemos ahorrarle el mayor dinero posible a los meridianos. Recordó que también cuentan con recursos que han ido reteniendo cada mes por un monto de 3 millones de pesos con los que se puede ofrecer un enganche al banco para evitar que los intereses sigan creciendo. Desde que salió la sentencia final ya hemos estado reteniendo todas esas mensualidades que nosotros teníamos presupuestadas desde el principio de año, así que en ese sentido pueden estar tranquilos que se están tomando decisiones responsables y que los métodos que estamos proponiendo de pago, si en su momento llegara a haber algún tipo de acuerdo, serían que no afecten las necesidades y las demandas y los servicios públicos de los meridianos. El primer edil fue entrevistado al terminar la presentación de la novena edición de la Noche Blanca, en la que afirmó que podría ser la última edición que presida, ya que en diciembre definirá si continuará al frente de la comuna o buscar una candidatura para los comicios del 2018. Ahora sí que en la recta final, yo siempre les he platicado, llevan más de un año y medio preguntándome qué voy a hacer en el 2018 y siempre les he dicho que la decisión final la voy a tomar en el mes de diciembre. Ya se acerca el mes de diciembre, nosotros vamos a estar muy de la mano con los procesos internos del Partido Acción Nacional y ya será la posibilidad.